El día de hoy esta cocina está llena de alegría y de sabor, porque todos estamos disfrutando las recetas que nos estás preparando, María. Sí, ya me di cuenta que todo el mundo está esperando a ver a qué horas acabamos para empezar a comer de lo que estamos preparando, Patti, así es que... Y vamos a tener la estrella de esta receta, que es la semilla de girasol de los Estados Unidos, que va a hacer más sabroso nuestro platillo. Más nutritivo. Más nutritivo. Entonces, este es un panquea de plátano, lo vamos a presentar en un moldecito como lingote, entonces está mejor el nombre de lingote de plátano, ¿no te parece a un panquea de plátano, no? Entonces, empezamos, aquí vamos a batir huevo, a montar huevo con azúcar. Tenemos azúcar refinada, azúcar blanca y azúcar moscabado. Entonces, y vamos a usar globo, vamos a usar el globo para montar. Esto va montado. Después, esta receta es con aceite, entonces voy a poner aquí el aceite, que lo vamos a agregar así en un hilito. Aquí habría que darle unos 2, 3 minutos, un tiempo, para que esto vaya tomando consistencia, que monte. Y empezamos con el aceite. Y tenemos por aquí el plátano, que es un plátano licuado. Los secos, los ingredientes secos, que tenemos harina, esta sí es harina de trigo. Tenemos polvo de hornear y tenemos bicarbonato, que está puesto aquí, no están juntos, hay que cernirlos. Acá tenemos un poquito de crema, la semilla de girasol, la vamos a combinar también con un poco de nuez. Y eso es lo que le vamos a agregar para tener algo de textura, algo crujiente. Un poco de vainilla, que de una vez la puedo juntar acá con el plátano. Entonces, cuando agregamos aceite en este tipo de preparaciones, vamos con el aceite, poco a poquito, en forma de hilo. Aquí, hasta puentes, Pati, como si fuera una mayonesa. La mayonesa tenemos de base ahí huevo, y aquí también hay huevo, nada más que está dulce. Entonces, para que se haga bien la emulsión, para que lo absorba bien, es que vamos con el aceite, poco a poquito, en hilo. Maricu, si nuestros amigos tuvieran alguna duda, ¿dónde pueden hacer contacto contigo? Pueden contactarnos aquí en la escuela. Les puedo dar teléfono para lo que se les ofrezca, sea de dudas o sea de informes de todos nuestros cursos. Entonces, nuestros teléfonos son 5683-2284 o igual con 94 al final. Y te digo, pues, tenemos Facebook, tenemos Instagram, estamos en todas las redes sociales. Como tú lo has dicho al iniciar cada capítulo, cada programa, somos Centro de Artes Culinarias Maricu. Entonces, así nos encuentran en Facebook y en Instagram, o como Maricu Ortiz, que soy yo. Así es. Y también se pueden meter a la página de Girasol, que es www.girasol-usa.com Ahí van a poder descargar incluso todas las recetas que tienen nuestros amigos a base de semillas de girasol y toda la información nutricional que tienen. Voy a, este ya pasaron 4 o 5 minutitos montando, voy a agregar poco a poco harina, alternando con plátano, ¿no? El plátano me decías que únicamente es el plátano molido y ya. Un plátano bien maduro, entre más maduro va a ser de más sabor el panqué. Plátanos que ya no te comerías porque ya los ves todos así negros ya pasados, son los plátanos que tienen más sabor. Entonces, este, también puedes usar el plátano chiquito, el plátano dominico. O sea, este es plátano tabasco, ¿no? Pero el plátano dominico también te da un sabor como más agradable o agradable, pues también podrías usarlo. Ahí es cuestión, pues eso, de gusto y de que tengas, ¿no? Entonces, realmente es esto alternar. Voy a ponerle un poquito de crema. Ya ves que también platicábamos hace rato de si lo fácil o lo difícil de la pastelería. Yo creo que es muy fácil, ¿no? Que has visto que esto sea difícil, esto, este... Estábamos comentando fuera de cámara que Maricu hace tan fácil la receta que yo digo, oye, pues es que de verdad uno se debería de dedicar hasta como negocio. Aquí está nuestro, ¿no? Nuestro batido, está uniforme. Con el harina ya no trabajamos mucho. Una vez que agregamos harina ya paramos prácticamente, nada más que se vea ya integrada, que no se le vean secos. Este, aquí que tengo la textura, ¿no? De los frutos secos del girasol de Estados Unidos, lo envolvemos. Y te voy a enseñar que tengo por aquí ya unos moldes preparados. Estos moldes los tengo ahora sí que engrasados y enharinados. Estos tienen papel aluminio porque es un marco, o sea, no tiene fondo. Entonces les hacemos un fondito a la hora que los utilizamos para este tipo de preparaciones. ¿Eso para poder desmoldar más fácil? Claro, o sea, haz de cuenta que los aros son muy fáciles para desmoldar. Pero en ciertas preparaciones, a veces en batidos líquidos, se puede, ¿no? Se nos puede salir. A ver, vaciamos uno para aquel lado, para que vean nuestros amigos. Sí, es que no soy zurda, pero déjame, vamos a hacer. Si quieren, lo hacemos así para que vean. Ok. Que tiene que ser parejo, ¿no? O sea, que mezclenla. Incluso luego cuando ya tenemos la pasta, a veces hasta le pegamos un poquito al molde para que se medio empareje la pasta. Sí, la verdad es que yo creo, yo considero que eso nunca es necesario, casi nunca, porque, por ejemplo, te tardas dos horas en montarlos, digo, dos horas por exagerar, te tardas mucho en montarlos y luego los golpeas y le sacas el aire. Entonces, que realmente esa parte, mira, se lo ponemos. No se debe de hacer. No, solitos, vea, está tan, ¿qué te diré? La consistencia nos ayuda tanto que solita toma la, ¿no? La forma de los moldes y eso pasa prácticamente en la mayoría de los batidos. ¿Esto se va a ir al horno por espacio de cuánto tiempo y a qué temperatura? Ya ves que hemos estado hablando siempre de 170, es el horno más usado, la temperatura más usada. ¿Me puedes pasar los guantes, Pati, por favor? Gracias. Entonces, tengo ya aquí uno listo en el horno. Pero te voy a platicar que una vez que salen del horno, hay que dejarlos que se enfríen y para esta terminación... Mira qué bonito se ve el color de nuestro lingote. Todo doradito. Entonces, por acá tengo un glaseado. Entonces, el glaseado va a estar todo cubierto en un glaseado de chocolate. Acá tengo chocolate. Esto es manteca de cacao. Lo voy a trabajar aquí mismo. Esto es manteca de cacao fundida. ¿Dónde la consigo, la manteca de cacao? En tiendas de materia prima, ¿no? La manteca de cacao es común y corriente, ¿no? Sin embargo, sí tenemos, por ejemplo, aquí este es un aceite... ¿Vegetal? Puede ser un aceite vegetal. Este que usamos nosotros es de pepita de uva. La pepita de uva es porque es como el más neutro de los aceites. Y le vamos a meter la semilla de girasol de Estados Unidos para que traigamos textura, que ahorita lo van a ver ya terminado. Y entonces, este... va a estar como súper antojable y súper rico a la hora que lo preparemos. Aquí tengo este poquito, que lo voy a dejar en un lado, porque yo tengo preparado más, que lo tienes aquí. Y tenemos esta cantidad porque este va a entrar por completo. Entonces... Se debe de sumergir. Sí. Este... bueno, sacamos uno que yo ya tengo aquí. Lo ideal es que este que está recién salido del horno se vaya al congelador. ¿Cuánto tiempo? Se vaya al congelador. Si lo preparan la víspera, el chiste es que esté bien, bien congelado, porque se nos va a facilitar. Si esto estuviera como piedra, que no está, le clavo un cuchillo y lo voy a sumergir por completo. Ok. Y entonces, estando congelado, le va a ayudar a que bloquee el chocolate, el glaseado, ¿sí? Y con este mismo lo puedo sacar. Ahorita voy a... voy a ver cómo... Pues, ahorita no queda exactamente... Sí. Tú ya tienes uno adelantado, ¿no? Ok, pero esta es así como que la técnica... Y mira, se ve muy bien, o sea... Sí, lo voy a colocar aquí, ¿no? Y tenemos ya uno listo. Entonces, mira, aquí tenemos como los pasos. Este es el salido del horno. Este sería el cubierto de chocolate, si estuviera más guío. Y ya tienes el otro que ya está prácticamente terminado. Exacto, que ya secó. Y que solamente, ya una vez que está seco, tengo aquí como detallito una cosita de oro, un pellizquito de oro. Que también es comestible, se ve bonito, es su toque, ¿no? Ahí está. ¡Listo! Así de rápido y así de fácil, Pati. Oye, una bolsita, un moñito, quedan perfectos. Sí, porque mira, esto está seco. O sea, esto está endurecido, ¿no? Este es la ventaja del chocolate con aceite o con grasas vegetales. Pues, Maricú, otra vez triunfaste. Qué linda, muchas gracias. Gracias a ustedes también, amigos. Nosotros nos vemos en otro programa más de Cocinando con Hasta la Próxima. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina